Si me invoca yo le respondo, le salvo y le lleno de gloria. Si me invoca yo le respondo, le salvo y le lleno de gloria. ¿De qué mora el abrigo del Altísimo, a las sombras del potente reside? Diciendo al Señor mi refugio y me alcanzan mi Dios en quien confío. Si me invoca yo le respondo, le salvo y le lleno de gloria.